Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un día más y hoy para hablar de unos animalitos que os van a interesar mucho. Estoy segura que al acabar esta charla de hoy os vais a enamorar, estoy segurísima. Vamos a hablar de las cucarachas bailongas. Bueno, pues estas cucarachas, que son muy famosas porque tienen una canción para ellas mismas, bueno, pues son un grupo, pertenecen al grupo de los insectos y son del orden Blatodea. Y en algunas ocasiones pueden llegar a ser plaga, que es como más se conocen, pero os voy a contar unas cosas muy interesantes de ellas y ya veréis cómo le vais a coger más cariño. Tienen el cuerpo planado y también un poquito ovalado así. Y además sus alas más membranosas están recubiertas por otras alas que están más duras y se llaman elitroso. Bueno, ¿cuáles son los parientes más cercanos de las Blatodeas, de estas maravillosas cucarachillas? Bueno, pues son primas de las mantis y también están emparentadas con las termitas. Fijaros que evolutivamente tienen algunas cosas en común, ¿vale? Fijaros que su cuerpo no se parece tanto, pero sí están emparentadas. ¿Y cómo nos las imaginamos? Bueno, habitualmente cuando pensamos en las cucarachas siempre las vemos como seres malévolos, como monstruos en pequeño tamaño pero desagradables o que no se lavan bien o que huelen mal. Pero en realidad son así, unos sencillos insectos, ¿vale? Que tienen sus antenas, sus patas y tienen sus alas y tienen esos cuerpecillos. Entonces, estas son las verdaderas cucarachas. Y en este caso os voy a contar cuál es la cucaracha más común que suele aparecer en nuestras casas de vez en cuando o las vemos cerca de un cubo de basura o las vemos por el campo porque también están en el campo, no están solo en sitios sucios, ¿vale? Entonces, os voy a hablar de blata orientalis, que es la cucaracha común. También se llama cucaracha negra oriental y llega a medir 3 centímetros y medio. Bueno, pues en total, si hablamos de todas las cucaratas que hay y que conocemos, hay unas 4.600 especies identificadas. De estas 4.600, 30 especies son más comunes y viven entre nosotros. Las demás viven en un montón de ambientes diferentes, viven en las selvas, viven en las zonas desérticas, viven en los trópicos, viven en un montón de zonas. Y de estas 4.600 y de estas 30 y de estas solo hay 4 que son plagas. O sea, de las 4.600 que hay, 30 son las que viven entre nosotros. De estas 30 hay 4 que son plagas. O sea, que tampoco son tantas especies las que nos pueden ocasionar algún daño. Así que, por favor, a partir de ahora intentad ver a las cucarachas como otros insectos. Y fijaros que, bueno, pues la hembra de las cucarachas pone esta ooteca, que es un lugar donde hay muchos huevos, ¿vale? Como dice la palabra, por ejemplo, biblioteca es un lugar donde hay muchos libros. Eso es. Discoteca, lugar donde hay supuestamente discos o música, ¿vale? Discoteca. Y ooteca, lugar donde hay muchos huevos. Bueno, pues las hembras, fijaros, están poniendo estas ootecas. Dentro de las ootecas hay huevos y de estos huevos nacen las pequeñas larvas. Recordáis que cuando estuvimos hablando hace unas semanas también de cómo era la metamorfosis de los insectos, decíamos que también cuando van creciendo van quitándose ese caparazón que tiene, más resistente, y debajo tienen otra capa que es más blanquecina, más delicada, que en cuanto se queda en contacto con la superficie, pues ya se endurece y cambia de color. Bueno, pues por eso de ahí que sean de este color tan blanquecino, ¿vale? Las larvas al nacer. Y a partir de estas larvas, pues van haciendo diferentes procesos de metamorfosis y obtenemos estas larvas finales, ¿vale? Van creciendo, van creciendo y aparece un tamaño más grande y finalmente tenemos un adulto. Podéis ver en esta fotografía aquí a la derecha la disposición de las antenas, cómo tienen los ojos a ambos lados y tiene en esta parte frontal, tiene estos palpos que le ayudan a localizar la comida y metérsela hacia las mandíbulas. Y también una cosa que os tiene que llamar la atención es en las patas, tienen diferentes espinas que les ayudan a atrapar también algunas presas. Bueno, y se consideran plaga cuando hay un montón de estas, alguna de estas especies acaba teniendo una población muy alta y es algo que está descontrolado porque no tienen a lo mejor un depredador que las mantenga a raya. Entonces, por ejemplo, si en un almacén abandonado o en una casa muy vieja, pues de repente hay restos de comida o restos de semillas o lo que sea, bueno, pues pueden entrar y pueden convertirse en una plaga porque si recordáis, con una hembra que pone esas zootecas, pues ahí aparecen un montón de pequeñas larvas, ¿vale? Pero en general son seres bastante especiales. Emiten unos sonidos, hacen como... Y otras hacen como unos chirios... Incluso hay gente que las ha llegado a escuchar y no sabía identificar qué era y las ha ido a buscar a ver dónde estaban. Bueno, y ha encontrado una cucaracha, pensando que puede ser un pajarillo. Son omnívoros y eso les ayuda a poder aguantar un montón de situaciones en las que otros animales, por ejemplo, no aguantarían. Entonces, entre que se reproducen muy fácilmente, que su alimentación está basada en todo, son capaces de comer de todo. Son muy ágiles, es decir, que pueden escaparse rápidamente y moverse rápidamente. Y además esa forma aplanada y ovalada, todo eso junto les permite esconderse por mucho tiempo y sobrevivir a cosas, por ejemplo, han sobrevivido a la extensión de los dinosaurios. Ellas también estaban cuando vivían los dinosaurios y ellas continúan. Así que fijaros si las cucarachas son resistentes o no. ¿Qué os parece? ¿A qué ya les vais cogiendo más cariño? Yo sí. Bueno, pues las cucarachas además tienen un papel fundamental en el ecosistema, que es la de limpiar el ecosistema. Ellas recogen todo lo que se cae y lo transforman, ¿vale? Así que fijaros que ellas forman parte de lo que necesitamos todos. Con lo cual, otra de las características que tiene es que, como tiene esa capacidad de adaptarse a todo y son muy versátiles, que son capaces de comer de todo, vivir donde sea y reproducirse lo más rápido posible, bueno, pues también tiene una distribución mundial. En este caso no podemos marcar solo un continente, sino que están por todas partes. Bueno, en los pueblos no están, pero por la temperatura, no porque no tengan la capacidad de adaptarse allí. Lo que pasa es que, bueno, en esas zonas más frías y heladas, pues es muy difícil la vida. Pero en las cucarachas en general las podemos encontrar por todas partes. Fijaros que eran 4.600 especies, vamos, que son muchas. Y habitualmente nos da bastante terror, pero porque las asociamos a cosas sucias, las asociamos a que están en la basura, que nos transmiten enfermedades, y en realidad también a veces es el tamaño que tienen. Porque fijaros aquí, este niño, Ángel, que las vio en Costa Rica, pues su cara de terror y la de su hermana Cris es de, por favor, pero qué animal tan grande. Pero en realidad, bueno, si el animal está por ahí viviendo su vida, no nos importa tanto. Lo que sí que nos suele afectar un montón es, por ejemplo, si nos apareciese una cucarachita en nuestro plato. Eso es lo que habitualmente no nos gustan las cucarachas. Pero en general ya veis que son unos organismos muy necesarios para todos y que ayudan a reciclar y a mantener el equilibrio. Así que, bueno, seguro que ahora os invito a que penséis un poco en las cucarachas y que las veáis de otra forma, que me contéis si queréis, o en este vídeo o me mandáis un correo para decirme cualquier curiosidad que os haya pasado con las cucarachas. Y quería dar las gracias, como siempre, a todas estas webs donde he cogido las fotografías y también diferentes informaciones de las que os he contado. Así que, os agradezco un montón vuestra atención y dadle a me gusta si os gusta. Y si no, nos vemos el siguiente. ¡Adiós!